Por WhatsApp ha llegado una que es para el doctor Gacía Marcos. Nos preguntan si tienes alguna experiencia en quimioembolización o infusión arterial de quimioterapia en tumores malignos de músculo esclético. No, básicamente porque lo hemos intentado con el grupo de oncología y de momento no nos han dejado aplicar quimioembolización. Estamos ahora promoviendo también la infusión de miembro aislado como tratamiento en pacientes con melanoma o sarcomas localmente avanzados que no han respondido, pero eso de momento está en stand-by, pero no hemos hecho ninguno. Muchas gracias. Quería hacer una pregunta yo a José Martel. Ya sé, por lo que nos has comentado, que utilizas fundamentalmente radiofrecuencia para los temas teoide. Y en esas localizaciones un poco peculiares, complicadas, muy próximas a la articulación, ¿no te has planteado utilizar seriamente ya el microondas? Porque el microondas te permite una posición un poco más tangencial a la lesión que la que te obliga a la radiofrecuencia, ¿no? Bueno, yo la verdad es que nosotros, el equipo de radiofrecuencia lo tenemos allí. No tengo que llamar a nadie para que venga ni nada, que eso ya es una ventaja a favor de la radiofrecuencia. Y lo segundo es que normalmente los temas teoide están pequeñitos y sobre todo los intraarticulares son especialmente pequeños porque debutan sintomatológicamente antes. Entonces, yo creo que la cuestión es dejar a la aguja en su sitio y no veo que me aportaría más el microondas que da en este caso. No sé, ¿qué piensas? Bueno, yo hice en su día, empecé a hacer radiofrecuencia, pero por temas de disponibilidad de la máquina, que la máquina que yo dispongo no arranca por el tema de impedancia, empecé a utilizar microondas y la verdad que ahora me va bastante bien con el microondas. Sobre todo, ya te digo, en lesiones que son más difíciles de posicionar por la localización de la lesión, te permite no ser tan estricto con la posición perfecta de la aguja a la hora de quemar con microondas. Porque aunque la temperatura que alcanza, aunque esté cerca la parte activa de la aguja de microondas, cerca del nido, es suficiente como para quemarlo. Bueno, no voy a ser dogmático de decir, no, la radiofrecuencia por mis cojones, pero yo creo que la radiofrecuencia es suficiente y después también es que es más barata, ¿no? Entonces, no sé, yo nunca he hecho un microondas de unos temas teoides. No sé si ustedes habéis hecho… Bueno, tengo una… Ah, perdón. Sí, sí. Adelante, Eva. Gracias. También es para Raúl la pregunta del WhatsApp era mía y es un poco siguiendo con esa pregunta. No pones quimioterapia porque no os dejan, pero quería que nos dijeras si piensas que tiene una utilidad en el futuro, si crees que se está llevando a cabo en otros centros, ya sé que en España en esto estamos todavía casi empezando en pañales, y luego, ¿qué tipos de quimioterapia se están utilizando? Vale. Lo único de momento publicado es el artículo que hemos presentado de un grupo chino que sobre todo trata sarcomas que no han respondido a la quimioterapia previa o que no, son pacientes tratados con dolor, con compresión nerviosa y que no son quirúrgicos. Esa es la serie mayor publicada. En esos casos lo que hacen es infusión intraarterial, generalmente con oxalaplatino, 5-fluoracilo, metotrexate, los fármacos habituales del tratamiento de los sarcomas y a continuación hacen embolización. Es un poco aplicar la TACE convencional a ser una terapia más selectiva. La idea es aumentar, si se puede, la supervivencia, pero sobre todo es un control local de la enfermedad. Yo creo que sobre todo va a ir más a un tratamiento paliativo de momento y ojalá en el futuro sea mejorando los fármacos, mejorando la terapia con inmunoterapia. De hecho, ya se está empezando a usar la terapia vírica, intralesional. Yo creo que van a estar por ahí las cosas en el futuro. Es decir, aplicar medidas locoregionales en pacientes que no son potencialmente resecables. Sí, adelante, Pepe. Sí, para el doctor Martel, fenomenal la charla, la verdad que siempre que nos cuentas esto, da gusto irte. El control del dolor en las metástasis, en el osteoma, esa noche ya no les duele. Cuando haces esto en las metástasis, ¿qué cronología tiene el dolor? ¿Desaparece instantáneamente? ¿Tarda unos días? ¿Tarda unas semanas? Pues, mira, nosotros mismos estábamos sorprendidos, ¿no? Porque el otro día hicimos un paciente, por ejemplo, este es el paradigma de lo que ocurre, que no solamente estaba con tratamiento cosmórfico, al que no respondía bien, sino que no podía ni andar. Tenía una metástasis en el iriaco. Le hicimos el microondas y al día siguiente, cuando fui a verlo, el señor se me abrazaba dándome las gracias. O sea, que había desaparecido el dolor casi instantáneo. No tenemos una serie de 100 casos, como hay por ahí publicada, para decirte, oye, pues, mejoran al día siguiente. Pero los que hemos hecho, la mejoría ha sido en las primeras 24 horas. Probablemente la mejoría haya que esperar a tenerla, a verla en los primeros 7 o 10 días, ¿no? Pero nuestra corta experiencia, porque no llevamos muchos casos, la mejoría es eso, en las primeras 24 horas. Hola, ¿qué tal? Bueno, ustedes, yo quería una pregunta para el doctor González, respecto a las tipoplastias, vertebroplastias, etcétera. ¿Qué tipo de anestesia preferís? Si es sedación, anestesia general o loco regional. ¿Y qué tipo de ingreso tiene el paciente? Si es en el mismo día, le dejáis ingresado o si depende de si vais a hacer un spine jack o es solo una vertebroplastia. Bueno, nosotros el ingreso lo hacemos, pasa una noche en el hospital. No hay en general ninguna razón para que se queden, porque esa misma tarde se les levanta y pasean por la planta y demás. Pero, bueno, es muy difícil a veces a los pacientes cuando han llevado… A ver, hay que diferenciar aquí dos tipos de pacientes. Un porcentaje alto de pacientes que nos llegan son pacientes mayores, que llevan ya 8, 10, 15, 20 semanas con un dolor muy intenso, han estado encamados mucho tiempo. El levantarles esa misma tarde ya les supone un esfuerzo tremendo. Y, bueno, les dejamos, aunque solo sea para que cojan confianza en volverse a levantar y volver a caminar. Y les dejamos hasta el día siguiente solo por ese motivo. En realidad no hay ningún motivo más, porque se podrían marchar perfectamente por la noche. En cuanto al tipo de anestesia, en el 95% de los casos utilizamos sedación. Ponen el paciente boca abajo. La sedación ya sabéis que es como a las 7 y media, ¿no? No te pasa, te queda corto. Entonces, cuando estás boca abajo es complicado mantener eso, pero una vez que los anestesistas cogen costumbre a hacer estas sedaciones, es bastante cómodo. Los pacientes no se acuerdan prácticamente de nada del procedimiento. Quieren recordar que les han dado martillazos pero piensan que lo han soñado. O sea, que es bastante cómodo y lo toleran muy bien. Incluso con el Spine Jack, que utilizas un introductor, que es como 6 veces el grosor de la vertebroplastia, no se enteran de nada, no les duele. Bueno, lo tenemos que dejar aquí ya. Vamos con 40 minutos de retraso. Tenemos que dar paso ahora a los simposium. Después está la comida y a las 4 estamos otra vez aquí. Así que muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.